Yeah, yeah, el pelotero baby, el pelotero, esta no la tiene todo el mundo, nada que escuchen esta vaina, escucha, dice, escucha, yeah. Desde ahora te digo, tú no te comparas, disparas, vas a llamarte a la jara, si tú no eres chota, mirame a la cara, vi tus intenciones antes que lo intentaras, preparas el momento que todo acabara, deseas que eras duro antes que yo llegara, es como regales, después que mataras, deseas que eras duro antes que escurricharas, el primer canasto fue el que identificó, que el sería bueno, y eso fue lo que mortificó, que soy humilde y me quieren, eso es lo que le picó a toda esta gente, por eso el que cerco se le achicó, vas a decir que en esto yo no puedo meterte conmigo, mejor baja el ego, se piche el strike, me bajo la price, soy un avallarde como dice Tego, pero no venga a confundir, que soy tranquilo porque de una el barco te voy a hundir, aquí yo vine a robarme el show, papi que pasó, le metimos rápido, también slow, le pregunto si le meto y dicen no, pero cuando escuchas lo que saco, todos gritan, whoa, 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 when you hear the click, you better go to sleep, porque rapeando asesino en serie, como John Whitney, got my flow is so slick, saque el plan de los week, que después de esta, me voy pa' la cima, ya compré el trip, baby.